Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lugu y el día de hoy te voy a hablar sobre un rasgo muy marcado de mi personalidad, de mi forma de ser, y es que soy una persona muy organizada. Pero no te quiero hablar de lo organizada que soy, sino que te quiero contar cómo es mi vida siendo tan organizada en un mundo que tal vez no lo es. Si eres nuevo, te cuento que yo soy autista, diagnosticada hace poco, pero sabiéndolo casi que toda mi vida, yo sabía que era muy diferente, y siempre he sido demasiado organizada. Organizada en el sentido de que me gustan las cosas de cierta forma, me encantan las rutinas, amo los horarios, me encanta escribir y que las cosas me queden bonitas, me gusta que las cosas estén en su lugar, en la forma en la que yo las organicé, me encanta que todo esté limpio, me gusta que si alguien me dice que una reunión se va a demorar una hora, va a demorarse una hora o menos, pero no más. Me gusta hacer planes y cumplirlos, pero obviamente estamos en un mundo donde esto no es normal, porque obviamente el mundo no funciona así, uno quisiera que todo fuera perfecto, pero obviamente no es así. Entonces, lo primero, durante el colegio para mí fue muy frustrante, porque equivocarme en los cuadernos era horrible. Empecemos por esa parte. A mí me estresaba mucho equivocarme, porque yo soy tan organizada, que yo quiero que no vayan marcas, borrones, tachones en las hojas. Me frustraba mucho que nos pidieran arrancar hojas para hacer exámenes, porque a mí me encantaba. Coger mis cuadernos, marcar la hoja y el número y saber cuántas hojas tenía. Y felicidad inmensa cuando un cuaderno tenía 102 hojas, pero cosa que me dolía cuando me tocaba arrancar uno, y por lo general era de la mitad, porque era de ganchitos, yo casi nunca tenía cuadernos de argolla, porque eran muy caros, y ya me tocaba descompletar la secuencia que tenía. Entonces, desde ahí yo ya me sentía frustrada, pero bueno, seguía adelante. Ahora de adulto, es muy difícil para mí el tema de que, por ejemplo, me citen a última hora a una reunión. Yo trato al inicio de la jornada, planear lo que voy a hacer en el día, sea laboral o sea personal. Yo tengo muy estructurado lo que voy a hacer. Obviamente no quiere decir que lo haga al 100%, pero si, por ejemplo, hoy es sábado, yo sé que en la mañana me levanto, organizo la habitación, organizo el lugar para grabar, grabo, luego me como mi manzana, hago ejercicio, subo los videos, busco ideas, en la tarde paso tiempo con Jorge, o salgo a hacer diligencias con Jorge, y que alguien me diga, no, mira, es que no voy a poder grabar porque hay que hacer esto. A mí ya me estresa. Lo mismo que en lo laboral. Yo trato de organizar mi jornada y sé mis tiempos muy aproximados para hacer las tareas, y digo, bueno, tengo que hacer esta tarea, me demoré dos horas, entonces como que en este día sé que puedo sacar estas tareas, y me estresa que algo se dañe, que me digan, hey, vení, vamos a una reunión, y que yo no la tenía planeada el día anterior. O que mañana trabajo desde la casa, pero ahí me digan, no, tienes que venir. Y yo, porque yo ya tenía mi mente enfocada en que iba a estar desde la casa. Yo ya tenía programado, porque incluso cuando yo soy desde la casa trabajo más, porque me levanto más temprano, no tengo que viajar, entonces trabajo muchísimo más, entonces ya como que se me descuadra la rutina, porque llego más tarde, empiezo más tarde mis tareas, entonces no alcanzo a hacer todo lo que tenía que hacer. También uno nota, y obviamente hay comentarios que se vuelven malucos, porque las personas son, ay, es que usted sí es cuadriculada. Por ejemplo, detesto que me arranquen hojas de mis cuadernos, detesto que me escriban en cualquier parte del cuaderno, y hay personas que son como que empiezan a escribirle a uno, no es como, detesto que me pidan las cosas prestadas, no me gusta prestar, lo acepto, no me gusta prestar. Y más porque hay personas que no lo devuelven. Mis lapiceros están en cierta forma mirando hacia cierto lado, alguien los coge, los mete como no es, me estres y me frustra. Lo mismo los fines de semana, si sale cualquier cosa que me los cambia, para mí es muy complicado, es muy frustrante. Se los digo, es súper, hiper, mega frustrante ser tan organizada en un mundo que no lo es. Yo sé que no es culpa de las otras personas, y que tal vez esos comentarios muchas veces salen más desde la duda, de por qué yo soy así, porque a mí me gusta colocar las cosas alineadas, los cuadernos de cierta forma, los lapiceros de otras, soy muy estructurada, pero sí, la que sufre soy yo. Para mí es difícil, yo creo que es un rasgo que como autistas es muy marcado, Jorge es exactamente igual. Empacamos las cosas de cierta manera, yo por lo menos empaco mirando hacia cierto lado, me gusta que las cosas estén, los logos para tal parte, tal parte va hacia abajo, y sí, para mí es difícil. He buscado adaptarme, sí. Cuando hay cambios de planes, simplemente respiro, y me digo a mí misma, bueno, no hay problema, Luisa, pa'lante, vas a solucionar, tú eres capaz, con esto hay mucho más, pero no es fácil. Déjame en los comentarios tú cómo eres. ¿Eres súper organizado, o eres una persona que es como más... que fluye? Yo quisiera ser una persona como que más fluye, pero no. También creo que ser organizada tiene sus ventajas, porque soy muy buena para planear viajes, hacer agendas, estructuro muy bien los tiempos, sobre todo si estoy en lugares que conozco, por ejemplo, si Jorgito tenemos que hacer muchas cosas, soy muy buena para decir, listo, vamos a arrancar a esta hora, logramos hacer esto hasta tal hora, almorzamos, paramos, descansamos un momento y seguimos, y pues logramos estructurar muy bien ciertas rutinas, como por ejemplo cuando hacemos unos temas de unas auditorías con una empresa, nos va súper bien, porque nos estructuramos bien. Tengo esa capacidad, mido muy bien los tiempos, pero también tiene su lado negativo, de que obviamente para las personas es raro, es curioso, en ocasiones se vuelve incómodo cuando te molestan por eso, y no es como que, sí, soy muy organizada y soy muy cuadriculada. Y en general, o sea, me encanta tener las cosas limpias, organizadas, obviamente no soy perfecta, hay veces soy desorganizada, pero sí soy como que muy obsesiva. Entonces déjame en los comentarios tú cómo eres. Te quería comentar esto porque uno siempre siente que es diferente a los demás, pero siempre vas a encontrar a alguien que se parezca a ti. Yo he encontrado personas que se parecen a mí, tal vez no a mi grado, tal vez más tranquilas, pero sí he encontrado muchas personas que son muy similares, personas que les gusta la estructura y la organización, y personas que no lo son. Y soy capaz de tener relaciones o vínculos con esas personas, pues porque entiendo que somos diferentes, y que tal vez ellas están para darme una lección a mí, para que yo aprenda y entienda, sí, está bien no ser tan organizado. Luisa, es normal salirte de los estándares. Les quería contar esto para que vean, no todos somos tan diferentes, todos tenemos cosas particulares que nos hacen únicos, pero siempre habrá muchas personas que se parezcan a nosotros. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!